La presidenta ejecutiva de Hong Kong, Hakari Lam, anunció este martes que el gobierno cerrará temporalmente algunas de sus fronteras con China continental y dejará de emitir permisos de viajes a los turistas chinos, en un intento de contener la propagación del coronavirus de Wuhan. Con esta medida, el gobierno hongkonés reducirá drásticamente los viajes transfronterizos con China continental con el cierre de los servicios de dos ferrocarriles y negará la entrada a los viajeros continentales individuales. Además, los vuelos desde y hacia China continental se recortarán a la mitad y también se reducirán las corridas de los autobuses turísticos transfronterizos, señaló Lam en una conferencia de prensa tras enumerar la estrategia de contención que no llegó al cierre total exigido por legisladores. Precisó que los servicios de trenes directos entre Hong Kong y Wanshu serían suspendidos, mientras que en Mankan, los puestos de control de Toh y Sha Dao Kok también estarían cerrados. Las estrictas medidas se anuncian después de que se dispararon los casos del coronavirus de Wuhan, que ha causado la muerte de 106 personas y 4.500 infectados en China.